Madre, madre chacarera, reina y flor de la alegría Diosa de pechos hinchados, de leyendas y poesía Mujer sembrada de sueños, corazón de miel y enero Danza, sangre, piel, bandera, madre y novia de mi pueblo Braza, regazo y rescollo de mi hermano golondrina Que enlaza frases carchadas cuando en sus compras se anida Tibios labios maternales, siento que mis ojos besan Cuando en mi voz se hace llanto, madre, madre chacarera Molcho cálido y abave, pato y cielo de mi pago Aloja carnavalera, ojos de chango descalzo Alabanza a los rituales de mi sasa la manquera Por diablos quichuas cantaba en la carne de la tierra Bajo el sol de cualquier parte, su genero suelga robos Y a tus hijos tras sumantes, endulzas con vainadío Tibios labios maternales, siento que mis ojos besan Cuando en mi voz se hace llanto, madre, madre chacarera